Un candidato capaz y potente Sin duda, a Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, le ha tocado resolver muchos temas del día a día del país, donde trabaja no con la gente, sino para la gente. Donde no ha abusado del desmedido desplante de publicidad en todos los caminos, pues ha sabido convivir antes con la responsabilidad y con el deseo, no siendo primero este, que el de servir a la patria y a la lealtad del presidente. Encontraron un país con una bandera roja de alarma en términos complejos, tanto de inseguridad como en lo económico. Mucha gente ha sido muy entusiasta y se ha manifestado por sus precandidatos en encuestas, redes sociales, bardas, etc. Hay que abrazar ese ánimo y poner en su punto justo cuál es el mejor precandidato para el país. Siguen muchos retos, pendientes y seguirán. Tenemos un precandidato de educación global y de concertación, pero ojo, no confundamos el saber administrar, porque cuando hay que poner la mano en la mesa también lo hace. Es muy difícil crecer en economías tan conectadas y globales, pero el presidente lo está logrando. Nuestro mandatario federal hoy volverá a hacer un sparring de los adversarios, pero él lo sabe y lo maneja en bien de la patria. Desafortunadamente, cada vez falta menos para acabar su mandato, y lo menos que podremos hacer es reconocer haber frenado todo el esquema anterior, que estaba podrido. Algo bueno sería, por lo menos, no solo dejarlo en los libros de texto gratuitos, sino también en las monedas de 10 pesos o las que más circulación tenga. Mucho tenemos que agradecerle a nuestro mandatario y su próximo sucesor que, si me permiten, debería ser otro tabasqueño. Vienen muchas bolas ensalivadas. No nos vayamos con la finta. Observemos a los dos estados que ahora tuvieron su fiesta electoral, y seguro algo bueno veremos. Vamos avanzando, pero siguen muchos retos. Queremos un país en paz y tranquilidad. Juntos seguiremos con el cambio verdadero.